En mayo del año pasado viajé a Chile y estuve allí casi tres meses y, como buen aficionado de las aves que soy, viajé expectante por saber qué aves me encontraría allí, en casi la otra punta del mundo. Así que os presento esta pequeña guía de aves improvisada con las aves que pude ver en Chile desde mi punto de vista como español. En el vídeo anterior, que si no habéis visto os lo dejo por aquí arriba, ya hablé de Santiago, la capital, y en este vídeo vamos a hablar de Valdivia, otra ciudad donde estuve más de dos semanas. ¡Empezamos! Como ya dije en el vídeo anterior, en este vídeo os voy a enseñar las aves que vi en Valdivia durante las dos semanas aproximadamente que estuve allí. Seguramente durante todo el vídeo haré referencias a aves de aquí de España porque son las aves que conozco y con las que puedo hacer diferentes asociaciones. Espero que os parezca interesante aprender sobre la fauna de un país tan rico y variado como es Chile tanto a mis seguidores de España como a mis seguidores de Latinoamérica y en especial espero que este vídeo sea también de interés a mis seguidores chilenos. Valdivia es una ciudad en el sur de Chile, a unas 12 horas de Santiago, en la región de los ríos. Este nombre no está puesto al azar, sino que en esta región hay una gran cantidad de ríos y lagos y no sólo eso, sino que el clima es muy húmedo en general en esta región, dominando la laurisilva o también llamada selva fría. Más concretamente, Valdivia es una ciudad construida donde se unen tres ríos, el Calle Calle, el Caucao y el Cruces, dando lugar al río Valdivia, que desemboca en el Pacífico a pocos kilómetros de allí. No es una ciudad especialmente grande, pero está urbanizada de tal forma que hay gran cantidad de espacios verdes y zonas de humedales completamente naturales, donde habitan muchas especies diferentes de aves. Además, no es una ciudad densa de población, no tiene muchos coches y las casas suelen tener sus propios jardines, lo que hace que sea un más habitable para más especies. Ah, y por supuesto, es tremendamente lluviosa, mucho más de lo que podáis imaginar. Pequeño aviso, las fotos que van a aparecer en el vídeo no las he hecho yo porque mi móvil hace unas fotos pésimas. Y otro pequeño aviso, los nombres que voy a dar de las aves son los nombres con los que se las conoce en Chile. Probablemente en otros países de Latinoamérica conozcáis estas aves con otros nombres, así que dejádmelo en los comentarios como lo llaman en vuestro país. Vale, en este vídeo vamos a diferenciar cuatro ambientes principales. En primer lugar, la propia ciudad de Valdivia, con su río, su puerto, etc. En segundo lugar, vamos a hablar de la costa del Pacífico, desde Niebla hasta Curiñanco, que no es técnicamente Valdivia pero está muy cerca. En tercer lugar, la selva fría, muy típica de todos los alrededores de Valdivia. Y en cuarto lugar, los humedales y ríos que atraviesan y rodean la ciudad. Empezando por la ciudad, Valdivia tiene un mercado de pescado y otros alimentos junto al río, donde se acumulan montones de aves de diferentes especies junto a los lobos marinos a ver si les cae algo que comer. En primer lugar, por supuesto, encontramos gaviotas. Tanto la gaviota dominicana que vimos en el vídeo anterior, como la gaviota cahuil, muy parecida a la gaviota reidora que encontramos aquí en España. Esta gaviota tiene la cabeza completamente negra en su momento reproductivo, mientras que en su momento no reproductivo tiene la cabeza blanca con una manchita de plumas negras. La verdad, todo este tema de las gaviotas de Chile es muy complicado porque hay hasta 11 especies y algunas demasiado parecidas entre ellas. Otra de las aves que rondan el mercado de pescado es el yeko, que si os recuerda un cormorán es porque pertenecen a la misma familia e incluso antes pertenecían al mismo género. Y aquí vienen dos especies que me sorprendieron mucho, el jote o jote de cabeza negra y el gallinazo o jote de cabeza colorada. Sin exagerar, había cientos de estos buitres volando en círculos alrededor del mercado de pescado y posados por todos los alrededores esperando a ver si les caía algo de comer. Para que os hagáis una idea, son algo más pequeños que un buitre leonado y no tienen nada que ver con los buitres de aquí del viejo mundo, sino que pertenecen a una familia completamente diferente, exclusiva de América. Ambas especies son carroñeras y bueno, también se alimentan de basura, restos de animales marinos, etcétera. Dejando atrás el mercado de pescado, pude ver también una tenca chilena, una especie más o menos del tamaño de un zorzal endémica de Chile que habita desde Atacama hasta Chiloé, lo que es un abanico de ambientes bastante grande. Y os presento una de las aves más icónicas de la ciudad de Valdivia, la bandurria. Están por todas partes, en los parques, en las calles, encima de los tejados, por todos lados. Y la verdad no es que sean una ave especialmente pequeña, porque son más o menos del tamaño de un pavo, así que hacéos una idea. Estas aves tienen un graznido muy característico, que es como una gaviota mezclado con un burro, pero con la nariz tapada. Bueno, mejor lo escucháis vosotros mismos. Cambiando de especie, no pude creer que vi un halcón peregrino. Es verdad que habitan en prácticamente todo el mundo, pero yo nunca había visto uno en libertad. Para quien no lo sepa, estos animales son de los más rápidos que existen en el mundo, alcanzando velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. ¿Cómo no estaré emocionado por ver un animal de estos? Y para terminar lo que es la ciudad, en el campus de la Universidad Austral vi lo que se llaman cachañas, unas cotorras autóctonas de Chile. De hecho, de primeras, al escuchar el sonido de las cotorras, pensé que serían cotorras argentinas como las que hay en Santiago. Hay otra especie de cotorras también en Valdivia, los chorois, que son muy parecidos a las cachañas, y que quizá viese alguno, pero no logras identificar. Como curiosidad, estas dos especies de cotorras son las dos cotorras que más al sur viven de todas las especies que existen en el mundo, llegando a vivir hasta la Patagonia. Además de esto, también vi palomas, gorriones, y por supuesto zorzales, muchos tiuques, quelteues, picaflores y diucones, pájaros que ya vimos en el vídeo anterior. Pasamos ahora a la costa del Pacífico, desde la población de Niebla hasta Curiñanco. Como es de esperar, tenemos especies marinas, como el pelícano común. La verdad, nunca había visto un pelícano en libertad y son como bastante grandes y majestuosos, y vuelan a ras del agua como rozando la superficie y también los puedes ver como nadando así tranquilamente en el agua. No os lo había dicho, pero en el puerto de pescado de Valdivia también vi algún pelícano. Volando también vi un piquero común, emparentado con los alcatraces, pero de un género distinto. De hecho, tuve la suerte de verlo pescando, y es que se lanzan al agua en picado súper rápido, atrapan el pez y se van volando. Y otro animal al que también vi pescando así, de esta forma similar, es a un gaviotín sudamérica. En España llamamos a estos animales charranes, y son muy característicos por su cabeza negra y su cola dividida en dos. Chile tiene hasta nueve especies diferentes de gaviotines, y una de ellas es el gaviotín ártico, que hace una migración desde el Ártico hasta la Antártida casi sin parar. Imaginaos unos 80.000 kilómetros. Por otro lado, entre las rocas de la playa logré identificar cuatro especies diferentes. En primer lugar, dos especies de churretes, un churrete chico y un churrete común, que son unas aves típicas de estos ambientes que suelen comer lo que encuentran por las rocas. También vi un zarapito común, muy habitual en las costas de todo el mundo y con un canto muy característico. Y finalmente, entre gaviotas, zarapitos y churretes, vi un pilpilén común, lo que en España se conoce como un ostrero. Una curiosidad de este ave es que cuando ve que su nido o sus polluelos se encuentran amenazados, hace como que está herido para que el depredador se fije en él y así desviar su atención del nido y poder salvarlo. Pasamos ahora a la selva fría. Este ecosistema es muy curioso y existe de forma similar en otras partes del mundo, como el norte de España, el este de Argentina o Uruguay. Es literalmente una selva muy húmeda, pero en vez de ser cálida, como las selvas tropicales que a todos se nos viene a la mente, tiene una temperatura media relativamente fría, lo que viene siendo una selva fría. El problema de la selva fría es que al ser muy densa, solo pude identificar cuatro especies. En primer lugar, una torcaza, lo que viene siendo una paloma muy gorda que le gusta vivir en los árboles en zonas boscosas. Nada de vivir en las ciudades. Por otro lado, la viudita, un pájaro chiquito que puede ver en un parque a las afueras de Valdivia, un parque que era prácticamente una selva. La siguiente especie la vi en el área costera protegida de Curiñanco y es una especie icónica de Valdivia y de la selva fría, el rayadito. Tiene un plumaje muy bonito y muy característico, pero lo más sorprendente y curioso es la forma de su cola. Además, también tiene un canto muy característico. Además de estas tres especies, también vi un cachudito común, que ya hablé de él en el vídeo de Santiago. Y vamos ya con el último ecosistema, los ríos y humedales. Valdivia está rodeada y atravesada de ríos y humedales. De hecho, tienen un programa muy importante de conservación de estos ecosistemas. Muchos de estos humedales se formaron tras el terremoto de 1960, el más potente registrado en la historia de la humanidad, y el tsunami que le siguió y arrasó Valdivia, inundando muchas partes de la ciudad y de los cultivos de alrededor. En estos ecosistemas tan biodiversos pude ver dos especies de garzas. Por un lado, la garza grande, mundialmente conocida, incluso aquí en España, y por otro lado, la garza chica, también de color blanco pero más pequeña y con el pico gris, y además es exclusiva de América. Esta última la vi en un prado inundado por el río, junto a un grupo de queltegues y bandurrias. Como en todo buen ambiente acuático, hay patos. En este caso, vi un grupo de pato jergón chico, pasando bastante frío, la verdad. Como dato, Chile tiene hasta 26 especies de patos autóctonos, un número bastante alto. Os traigo ahora dos especies que a mis seguidores de España seguro que os resultan familiares. Por un lado, la taguachica, muy parecida a la focha común que tenemos en España. De hecho, son del mismo género. La diferencia es que en España solo tenemos una especie, mientras que en Chile hay hasta seis especies diferentes. Por otro lado, la guala, que seguro que a los españoles os recuerda a un somormojo labanco, y es que también son del mismo género. En Chile existen dos subespecies de este animal. Por un lado, la subespecie mayor, que vive desde Copiapó hasta el centro sur del país. Y por otro lado, la subespecie navasi, que habita desde Bio Bio hasta el Cabo de Hornos, el punto más sureño de América. Seguimos las especies acuáticas con un martín pescador. Mirad, yo en España nunca he tenido la tremenda suerte de ver un martín pescador, y aquí, en dos semanas, he podido ver uno. Es verdad que no son para nada la misma especie y, de hecho, no pertenecen ni a la misma familia. A ver, un momento. Cuando hice este guión lo miré mal. Resulta que antes estos dos martines pescadores pertenecían a familias diferentes, una exclusiva de América y otra del Viejo Mundo. Pero, según las últimas actualizaciones, ahora están todos en la misma familia. Sin embargo, en muchos sitios aún aparecen en familias separadas. Os traigo ahora una especie muy curiosa repartida mundialmente, el Guaraibo Común, conocida en España como Martinete Común. Mientras que en España está solo durante el verano, en Chile habita de forma permanente, llegando incluso hasta los 4.500 metros de altitud. En mi caso, tuve la suerte de ver un adulto en plena ciudad junto al río y también de ver un juvenil en un río de los alrededores. Como veis, los juveniles tienen un plumaje completamente diferente a los adultos. Y ya para terminar, he dejado para el final la especie más icónica de toda Valdivia y la región de los ríos. Pónganse de pie para recibir al cisne de cuello negro. Es como el hermano intermedio entre el cisne vulgar y el cisne negro. Y no solo habita en ríos y humedales, sino que también se le puede ver en la costa del Pacífico. Es tan icónico que da nombre a una de las cervezas artesanales más importantes de Valdivia, la Cuello Negro, premiada a nivel internacional. Y hasta aquí esta pequeña guía. Espero algún día poder volver a Chile, donde pasé unos meses increíbles, rodeados de gente más increíble aún y de donde tengo un recuerdo muy hermoso, y así poder seguir completando esta lista de aves. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo, tanto mi público español como mi público chileno y de otras partes de Latinoamérica. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, recordad darle a like, suscribiros, comentad el vídeo, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.